María Cela Álvarez, esa misma que tanta opinión pública hizo a favor del PRM en tiempos del danilato, hoy se la canta al presidente Luis Abinader exponiéndole unas cuantas cosas que evidentemente el presidente no había tomado en cuenta. ¡Caramba! Y parece que quieren provocarle una caída de cabello prematura a Farideh Raful y es que le quieren volver a traer a Agustín Laje. Tenemos una nueva meta y es llegar a los 150 mil suscriptores en la plataforma Impolíticamente Correcto, así que si eres nuevo, si eres habitual y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y active tu campanita y te unas, te sumes a una comunidad que desde el día cero no ha hecho más que crecer, analizando la realidad de República Dominicana desde el prisma, el enfoque de lo Impolíticamente Correcto. Freddy Veras Goico patentizó en República Dominicana la opinión pública con tendencia a lo político desde el marco de lo farandulero, porque el programa que hacía Freddy Veras Goico, digamos, de la carga social que tenía, era, digamos, que farandulero, ¿no? No hacemos la acotación en términos expectivos, sino de que había comedias, orquestas, en fin, ese era como el punto de partida, ¿amén? Y allí, por ejemplo, en el año 1990, cuando se dio la crisis, el denominado golpe de estado blando, de que si ganó Balaguer o ganó realmente Juan Bosch, ocurrió, por ejemplo, esto. Yo quería referirme a algunas de las ideas vertidas por el doctor Gómez Berlés, cuando hablaba de que ya es una tradición en nuestro país de que cada vez que hay celebración de elecciones, se está impugnando la legalidad de esas elecciones, y se remontaba desde el año 1966 hasta la época para decir, bueno, eso es una especie de repetición continua y carece de validez. Yo creo que efectivamente en el año de 1966 había razones de sobra para impugnar la legalidad de esas elecciones. Que esos que vieron ahí, que fue un, digamos, un acuerdo público en el cual se trató de buscarle un bajadero, una salida a la crisis de gobierno del año 1990, a raíz de la indecisión de las elecciones, aquellas elecciones en las que se fue la luz. Yo no sé si usted lo ha dicho, se fue la luz, el PLD estaba arriba, el de Juan Bosch, y cuando volvió la luz, el PRCC de Joaquín Balaguer era el que estaba entonces arriba. Que por cierto, esa fue la primera comparecencia pública de Leónel Fernández, tremendo escenario. Ahora bien, en esa misma línea de figuras que hacen opinión pública desde el ámbito de la farándula, podemos inscribir a María Cela Álvarez, quien le dio bastante duro al PLD, incluso el escándalo aquel que provocó la destitución de Berlinesa Franco, tuvo su punto, su trampolín hacia la fama en una denuncia que hizo un empresario, precisamente en el programa de esta noche, María Cela. En esa misma línea podríamos inscribir también a Milagros Germán, con la salvedad de que esta última es hoy día vocera del gobierno. Ahora bien, María Cela Álvarez es importante para nosotros, porque ella ha estado emitiendo constantes críticas en torno al toque de quiebra, o al toque no tan de queda. Y una de ellas es, digamos, muy humana. Ella habla de que el toque de quiebra los fines de semana es algo irascible o irracional, por el hecho de que hay mucho aglutinamiento, hay tapones, pero hay un aspecto que ella pone, digamos, de relieve y es con el que me quiero quedar. Ella habla de que los fines de semana la gente estaba haciendo turismo interno, como una forma psicosocial de votar el estrés del confinamiento. Y yo digo que esto es importante mantenerlo en la palestra, porque de repente podríamos comprender tanto, tanta rebeldía de la gente a asumir el toque de quiebra, precisamente porque ahora le han trancado esa válvula de escape, que era irse el viernes en la mañana, o qué sé yo, en la tarde, o el sábado temprano, a, digamos, a entrar en contacto con un campo, con un familiar lejano, y que eso sirva de terapia colectiva para hacer que sea más llevadero, digamos, todo el estrés psicológico que provoca este entaponamiento, este confinamiento, quiero decir, ¿no? Porque, señores, se nos está violando la esencia misma del ser humano. María Cela Álvarez tiene razón. Se come con yuca no solo al presidente Luis Abinader, sino al grupo de... ...al grupo de... ...al grupo de... ...del gobierno que le recomendaron al presidente que había que cerrar el país los fines de semana a partir de las 12 del mediodía. Este grupo de... ...no ha hecho más que precisamente eso, trancarle el juego a todo buen dominicano que planea hacer una catarsis el fin de semana, haciendo turismo interno. Ahora no lo podemos hacer. Y quizás es esa la explicación de por qué hay mucha gente, pues, asumiendo actos de rebeldía contra la policía, o cualquier elemento que represente al Estado y que pretenda hacer que el buen dominicano asuma el toque de quiebra. Por eso es importante para nosotros hacernos eco de esta crítica que hace María Cela, sobre todo porque viene de una persona que hizo críticas empáticas en torno al PRM y Luis Abinader en la oposición. Por lo tanto, entendemos que es pertinente, por parte del presidente, que escuche lo que está planteando María Cela. O sea, abrir los fines de semana contribuiría precisamente con eso, con el hecho de que para la gente sea un poco más, digamos, más fácil manejarse con el confinamiento los días de semana o de lunes a viernes, porque tiene esa vía de escape los fines de semana. En aras de la calma social, es vital que los fines de semana se habilite un horario para que la gente pueda hacer turismo interno. Y con esto simplemente, pues, hacer más llamadero el bendito, por no decir otra cosa, toque no tan de queda. Miren ahí cómo Farideh Raful postea este tuit que están viendo en pantalla ahora mismo. Dice, murió el exgeneral Pérez y Pérez y yo pensando en la vida de tantos que no pudieron llegar a su edad, porque él decidió por ellos. A lo que enseguida le respondió nada más y nada menos que Agustín Laje diciendo, ¿y cuántos no podrán llegar a tu edad si terminan legalizando el pito, 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 pito que gente como vos promueve? Esta respuesta que le hizo, pues, Agustín Laje a Farideh Raful, desató los demonios en las redes sociales, porque recordemos aquel debate épico entre ambos. Y para quien no lo ha visto, aquí les dejo unos breves, digamos, breves fragmentos de un video que tiene ya cerca de un millón de vistas en YouTube. Esto es lo que se ha desprendido de la teoría feminista de género contemporánea desde el segundo sexo de Simone de Beauvoir hasta Beatriz Preciado pasando por Monique Bittig y por Judith Butler. Ya. ¿Qué es lo que te resulta tan gracioso? No, graciosísimo toda la explicación que está contradictoria, pero bueno, pero me parece muy interesante esa explicación que usted ha construido. No, no, perdón, 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 ¿qué le parece contradictorio? No, yo no voy a debatir, yo me estoy preguntando como invitado. Me parece importante saber, es una descripción del concepto de ideología de género que usted ha definido. O sea, no se encuentra científicamente tampoco demostrado ese concepto que usted ha definido ahora mismo. Es una teoría suya, esta descripción. Es un concepto mío, el cual yo he arribado después de leer más de 150 autores relativos al género. El tema es, señores, que le quieren volver a traer a Agustín Laje a Farideh Raful. El analista o comentarista, qué sé yo, como usted quiera ponerlo, Agustín Laje ha estado haciendo algunas participaciones distantes en algunos programas de nuestro país y opinando en torno a esto. Recordemos que Laje tiene toda una agenda en América Latina en torno a estos temas que él maneja. Uno de ellos es muy sensible, muy delicado, tanto de que si lo tocamos abiertamente en la plataforma podríamos tener monetización restringida. Por eso, pues, nos limitamos en ese sentido, según las políticas de nuestro buen jefe YouTube. Pero existe la posibilidad de que el Aje vuelva a República Dominicana. Cuando viene la última vez, él se tragó a todo el mundo. Pero yo digo esto porque antes de esa vez, cuando él se tragó a Farideh Raful, porque ella, entre otras cosas, a mente que podía devolverle, se lo cogía el chiste, pero amen, allá a ella. El tema es que un año antes, él fue a la Z-101 y yo recuerdo eso perfectamente. En la Z, si están haciendo su trabajo, creo que no, deberían buscar el audio de ese debate que se dio entre Agustín Laje y Alvarito Arbelo. Un debate en el cual el señor Agustín Laje no quedó para nada bien parado frente a Alvarito porque se puso a dar unos datos históricos ahí de América Latina. Datos históricos que Alvarito comenzó a corregir. Yo no sé si a este segundo Alvarito tenga, digamos, el fuste cognitivo para enfrentarse a un Agustín Laje, porque es evidente el deterioro comunicacional de Alvarito en función precisamente de los años. Tiene ya casi 80 años de edad, pero aquella vez, hace más o menos tres años, Agustín Laje no quedó para nada bien parado frente a Alvarito Arbelo. Ahora bien, ¿ustedes qué opinan? Quieren volver a ver una segunda parte del debate Agustín Laje-Faride Raful. Pero otra pregunta que lanzo, ¿y no tendría acaso este debate un componente político buscando hacer quedar mal parada a Faride? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. No creo, no creo que un debate, yendo un poco atrás, un debate Alvarito, Agustín Laje, sea ya pertinente por lo que dije antes. No creo que mentalmente Alvarito esté preparado en esta etapa de su vida. Nos queda el recuerdo de aquel día que se la puso bien difícil a Laje, ¿no? Pero sí tenemos a Faride Raful. Quizás en esta ocasión Faride se lo tome más en serio y quede mejor parada. ¡Gracias!